La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus... El principal es generar, recuperar energía. ¿Para qué recuperamos energía? Para poder llevar a cabo todos los procesos metabólicos. ¿Cómo se hace? Usted lo hace, pone su pancito en la boca, luego lo pasa, y sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando, y al final sale. Claro, pero no sale todo lo que comiste, porque de eso que comes, una porción es absorbida. Otra porción es eliminada. Se calcula que el 30, 40% de lo que tú comes, el cuerpo lo absorbe. Lo demás se elimina. Así que si te das cuenta, no es bueno comer demasiado. Fíjate bien, 30 a 40% de lo que está comiendo ahorita Vilma, es absorbido. El resto, ya sabes dónde va. Los procesos físico-químicos, por los cuales los alimentos son convertidos en moléculas simples para su absorción. Lo que dice, una molécula grande, lo va a convertir en una molécula pequeñita, para que se pueda absorber. Una vez que lo que come se absorbe, la sangre lo lleva y lo distribuye a todas nuestras células. Por lo tanto, el principal tejido de transporte que tenemos nosotros es la sangre. Y el segundo medio de transporte que tenemos es la linfa. Conclusión, tú y yo tenemos dos tipos de transporte. La vía sanguínea y la vía linfática. Y en la digestión hay cuatro fases. Vilma, después copiamos. Escúchame. Hay cuatro fases. Ingestión, digestión, absorción y digestión. La ingestión es cuando uno pone los alimentos en la boca y empieza el proceso. Ahí los alimentos se van a mezclar con la saliva. Pero cuando la saliva se mezcla con los alimentos, ¿ese proceso es físico o químico? Químico. ¿Es físico o químico? Químico. ¿Es químico? Químico. Eso es químico. Pero cuando yo mastico, ¿qué proceso es? Físico. Físico. Luego de la ingestión, viene la digestión. Mecánica y tibia. Digestión mecánica. La mecánica también se le dice física. Masticación, deglución y movimientos psíquicos. Ya sabes que la masticación por los dientes y los movimientos psíquicos, también se le dice motilidad gastrointestinal. Este movimiento gastrointestinal hace que lo que tú comes vaya pasando de la boca a la faringe, al esófago, al estómago. Y luego viene la digestión química. Cuando los jugos digestivos se mezclan con el pancito, con el arrocito, con la frutita que te comiste. En salivación, quimificación, quilificación. En la ensalivación se forma el bolo alimenticio. En la quimificación se forma el quimo. Y en la quilificación se forma el kilo. O sea, si tú secuencias, la secuencia sería así. Bolo, quimo, quilo. Luego viene la absorción. Esto, absorción de química. Absorción del quilo. En el intestino delgado. Recuerda, tienes bolo, quimo, quilo. El quilo se absorbe a nivel del intestino delgado. Y si alguien recuerda, el intestino delgado tiene tres partes. Duodeno, chayuno y leo. Y finalmente la ejerción. Lo que consiste en esto, eliminar sustancias no digeridas. Y esta sustancia que no digerimos se llama La celulosa. Alumnos, de todo lo que comemos, la celulosa que se encuentra en plantas, parece celular, no la podemos digerir porque nos falta la enzima. Alguien dirá, pero si no puedo digerir celulosa, ¿para qué consumo verduras? Porque la celulosa es una fibra que te ayuda, nos ayuda a limpiar el colon. Dicho de otra manera, la celulosa evita que tú y yo seamos estreñidos. Entonces, si alguno de ustedes es estreñido, una razón es la falta de verduras en la dieta. La segunda, la poca ingesta de líquidos. Y la tercera y la más común es el estado de estrés. Cuando una persona está en estrés, cuando una persona reniega mucho, no puede defecar. O sea, no puedes ir al baño, pues, molesto. De nada te sirvo. O sea, para ir al baño hay que ir contento. Cantando, escuchando tu música, ¿no? Ahí te sientas tranquilo. Pero no vayas molesto porque ya fuiste. Recuerda que hay cuatro fases. Ingestión, digestión, absorción y digestión. La digestión es mecánica, la digestión es química. En el examen de admisión, pregunto a Ciebre, ¿en qué parte del sistema digestivo del hombre hay digestión física y química a la vez? Física y química a la vez. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Será en el estómago? ¿Será en la boca? ¿Será en la boca? Dice, en la boca. En la boca. En la boca hay digestión física, masticación, deglución y química porque se mezcla con la saliva. Ahora, pero también hay la mayor digestión química y la mayor digestión química será en el intestino delgado. Recuerda que el intestino tiene tres partes, duodeno, yayuno y lío. Es en el duodeno donde está la mayor digestión química y luego se absorbe todo. Y lo que se absorbe no es el quimo, es el kilo. Y lo que nunca se absorbe es celulosa porque no tenemos la enzima. ¿Tú te acuerdas que hay una enzima llamada lactasa que degrada la lactosa? La lactosa, ¿cómo se le llama comúnmente? Leche. Azúcar de leche. ¿Podemos digerir la leche? No. ¿No? ¿Qué nos falta? La enzima. La enzima, pues. O sea, si no tenemos la enzima lactasa, no podemos digerir leche. Por lo tanto, cualquier producto lácteo que yo consuma, no lo absorbo. Se va al intestino grueso, se queda ahí y forma lo que los científicos llaman goma de carpintero. Esa sustancia se queda ahí y comienza a malograrse. Entonces, emite gases y tú lo sabes que hay gases. Y el cuerpo, ¿qué hace? Lo absorbe para botarlo. ¿Por dónde lo va a botar? Bueno, generalmente lo botamos por el recto, pero si no se puede salir por el recto, va a botarse por la piel. Es por eso que mucha gente tiene muchos granitos, muchos eczemas en el cuerpo. Porque está botando las toxinas que no han sido digeridas. Por eso es muy importante que tengas en cuenta eso. Entonces, yo ya empecé ahora parte del proceso de la digestión porque es el tema también que tenemos que hacer. Para no borrar la pizarra, así que aprovechamos lo que está ahí. Hasta acá, jóvenes. Pregúntenme. Escucho. Pregúntenme en nota, por favor. Profesor, una pregunta. Yo leí una pregunta de examen que decía, ¿dónde se absorbe? ¿En qué parte de la digestión se absorben los lípidos? ¿En qué parte de la digestión comes? Todo lo que comas se absorbe en el intestino delgado? Gracias. Sea carbohidratos, sea proteínas o sea lípidos, se absorbe a nivel del intestino delgado. Victorio, Victorio, en San Miguel, buenos días, ¿alguna pregunta? Camila Lagraver, ¿está ahí? Hola Camila, buenos días. ¿Todo bien? Bueno, puede ser cuarta vez también Camila. Alisson Cano, ¿alguna pregunta? Juan Diego. Ninguna profesor, buenos días. Carlos Guamaní, ¿preguntas de La Molina? ¿Profesor? Sí, ¿preguntas? Profesor, buenos días. Profesor, me consulta. ¿Qué quiere decir con mi enfática? ¡Párate un ratito! A ver, ¿cuál es la pregunta? Disculpa. ¿Qué quiere decir con mi enfática? ¿Zabaleta o Zabala? Zabala, profe. ¿Cuál es tu nombre? Evelyn. Natalya. Evelyn. 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 Evelyn Zabala, en surco. ¿Qué quiere decir qué? Linfática. Ah. ¿Qué quiere decir vía sanguínea? La sangre. Claro, tiene que ver con la sangre. O sea, la sangre es un medio de transporte. ¿Qué quiere decir vía linfática? Que la linfa es un medio de transporte. Ahora, ¿qué cosa es la linfa? La linfa se origina de la sangre. Pero la linfa no tiene glóbulos rojos. Y si tú a la sangre le sacas glóbulos rojos, ya no sería roja, ¿verdad? Sería medio transparente. Sí, profe. Entonces, cuando tú a la sangre le sacas los glóbulos rojos, ahora lo que tiene es linfa. Y le dicen linfa porque tiene abundantes linfocitos. Gracias, profe. Hay un tema de sangre que cuando hablemos circulación, ahí vamos a hablar. Saray Cano, buenos días. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Gracias. En San Miguel Ramírez Cárdenas. ¿Alguna pregunta? Profe. Profe, ¿qué dice al lado de Egestión? ¿Al lado de qué? Egestión, no entiendo. No te entendí. ¿Al lado de qué? ¿Qué dice al lado de Egestión, creo? En el cuarto. La fase cuatro. Al lado de Egestión. ¿No se han de leer? Eliminar sustancias no digeridas. Bien, para esa manera, vamos a regresar a la transición. Sol de vía carolina. Anemia aplástica. Esa es una anemia en la cual la médula ósea no trabaja. Y como la médula ósea roja no trabaja, la persona está en una situación muy peligrosa. En algunos casos hay que hacerle trasplante de médula. Profe. Esa anemia es grave. Espero que no lo tengas tú ni alguien que tú aprecias. Dime, Vilma. Profe, ¿qué dice al lado de Mecánica? No entiendo. No, ahí, ahí. Alguien puede leerlo, no sabe qué dice acá. ¿Qué dice acá? Declusión. Declusión. Declusión y movimiento. Movimientos peristálticos. Devlusión. Y el otro es movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos también se llama motilidad gastrointestinal. No mires, Cárdenas, en San Miguel. No te escuché nada. No. Claro, la anemia es cuando no se produce glóbulos rojos, Carolina. Milagros. No ves, no ves, estás ciega. Ay, 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 perdón. Estoy tapando, disculpa. Disculpa. Marcia, ¿alguna pregunta? No, creo que todo claro. Marcia, estás con sueño también. Abby, debajo de la ensaliva. ¿Ensaliva? En salivación y debajo dice, quimificación y debajo, quilificación. En salivación, quimificación, quilificación. Gracias. 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 Va a ser lo que ya hice allá. Gracias. 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 Ahí hay una pregunta para ya volver al repaso sobre enzimas que participan en la replicación. Voy a hacer solamente esta cosa. La replicación dice que de ADN pasa a ser ADN. Y todos sabemos que el ADN contiene la información genética. Y que este proceso ocurre durante el periodo S de la interfaz. Recuerde que entre la S estuvo la G1 y después de la S la G2. G1, G2. ¿En cuál de las dos se duplican los organelos? G1. G1. Pero de G1, S y G2 la más importante es la S. Y acá participan varias enzimas. Yo he puesto cuatro. Helicasa o frisomerasa, ADN polimerasa. Voy a poner ADN polimerasa de tipo 3. Porque tú sabes que hay ADN polimerasa de tipo 2 y de tipo 1. Y las ADN primas. de estas enzimas que están escritas ahí. ¿Cuál de ellas se encarga de formar los fragmentos de Okazaki? Ligasa. ADN polimerasa 3. RL. Intervines en la formación de los fragmentos de Okazaki. Recordar siempre que los fragmentos de Okazaki son porciones de ADN. Y los fragmentos de Okazaki están en la cadena libre o en la cadena rezagada? Rezagada. 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 Y siempre al principio del fragmento se coloca un cebador. En inglés se dice primers. ¿Cuál de estas enzimas permite tener un cebador? ARN primasa. ARN primasa. Estas intervienen en la síntesis del cebador. Cebadores o como se dice en inglés primers. Y cada cebador es una pequeña porción de ARN. ACII. Estas aerometrías son bastante conocidas. ¿Cuál de las dos cortas los puentes de hidrógeno? El hincazo. El hincazo. Esa corta los puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno, ¿qué mantenía unidas? ¿Bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas. Si tú fueras T, ¿con quién te unes? A. ¿Y si fueras A, con quién te unes? Depende. Depende. ¿Cómo que depende? Si estamos en la aplicación. A, T. Con T. No. Si tú eres A, te unes con T. Ahora, si eres T, te unes con A. ¿Y qué te mantiene unido? Los enlaces puentes de hidrógeno. Ahora, si tú fueras C, ¿con quién te unes? Con G. ¿Y si eres G, con quién te unes? Con C. Con C. ¿Puede existir A, con C, unión A y C? No. No. Porque no son bases complementarias. En corto de su fuente de hidrógeno, recuerden que en un caso hay dos enlaces y otro hay tres enlaces. ¿Dónde hay tres enlaces? ¿A, T, G, C? Saray, no te escucho, pero lo dices muy... No te escucho. ¿G, C, por favor, D, C? G, C. G, C, tres enlaces. A, T, dos enlaces. Y la topo y sogeraza. Desenrolla, el ADN lo desenrolla y de tal manera relaja la hebra de ADN. Dice, desenrolla y relaja al ADN. Para que no esté muy tensa, recuerde que si está muy tensa la cuerda, muy tensa, se puede romper. Y si se rompe, se produce una mutación, un daño en la información genética. Entonces, para que el ADN no esté tan tenso, lo que hace la topo y sogeraza es lo desenrolla y lo deja relajadito. ¿Dónde? Aquí tienes otro de las enzimas más importantes que intervienen en la replicación. Proceso donde el ADN pasa a ser ADN. ADN por amenaza tres, dos y uno. Me queda de tipo dos, de tipo uno. ¿Cuál de las que queda? Tipo dos, tipo uno. Retira los cebadores. Uno, uno. Tipo uno. ¿Qué hace el ADN tipo dos? Correger errores. Correger errores. Posibles errores, ¿no? Fallas en la construcción de las cadenas. Entonces, lo corrigen para que el ADN salga sanito. ¿No es conocido? Vinicius. ¿Por qué? Gracias. Curi en los olivos. ¿Puede venir en el examen? ¿Puede venir? Por supuesto que puede venir. De hecho, ya ha venido varias veces. Ahora, ¿vendrá en este examen? No lo sé, pues. No es una pregunta muy oportuna, ¿no? Si puede venir en el examen. ¿Puede venir? Claro que sí. Profesor, ¿qué dices abajo de replicación de ADN? Tampoco saben leer ustedes, ¿no? Ocurre durante el periodo S de la interfase. Ocurre durante el periodo S. Gracias, profe. En Surco, Zabala, Zabala, ¿qué es lo que es? Fernando. Sí, es cierto, pero no es falmento de ukazaki. No es ukazaki, es okazaki. Yasmín, preguntas. ¿Yasmín qué, profesor? ¿Puedo borrar? Un ratito, profesor. Recuerden que estamos haciendo repaso. No estamos haciendo la clase. Ya la clase de esto ya se hizo. De repente faltaste y por eso que ahorita estamos perdidos que hoy en tómbola. Por eso uno si falta, después ya tiene problemas para... Fernando, no te preocupes. No te preocupes. Los fragmentos de ukazaki. No hay problema. Esos son otros. Ukazaki. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Gracias. Hemos preguntado, vamos recordando otro poquito, ¿no? De todo lo que comes, hay un producto químico orgánico que no lo puedes absorber por la carencia de la enzima. ¿De quién estamos hablando? Celulosa. 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 Perfecto. Hay varias enzimas en la replicación. Una de ellas es ADN polimerasa de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. Sabemos que la de tipo 3 permite formar los fragmentos de ocazaquí. Y los fragmentos de ocazaquí son porciones de ADN. Digamos que este lápiz es un fragmento, tienes otro fragmento. Estos fragmentos se colocan al principio un cebador, un cebador. Luego hay que unir los fragmentos. ¿Y quién une esos fragmentos? Otra enzima. ¿Se acuerdan cómo se llama? Ligasa. ADN ligasa. ADN ligasa se encarga de juntar. Oh. Y si hubiera error en la construcción de las bases, si hubiera error, ¿qué hay que hacer? Corregir. 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 Hay que corregir el error. ¿Y quién se encarga de corregir ese error? ADN polimerasa 2. ADN polimerasa 2. ADN polimerasa 2. Se encarga de corregir las fallas que pudieran haber en el proceso de replicación. Muy bien. Muy bien. Hay otra pregunta, otra parte que quieran que repasemos. Otro tema. Rapidito que se nos va la hora. No piensen mucho. Ya tenían que haberlo pensado. Camila, ¿hay algo que quieras que te recuerde? ¿Qué? Marcia. Bien. Hay varios puntos ahí que ustedes están. Gracias. 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 Una pregunta. ¿Quién tiene, quién guarda la información genética? ¿ADN o ARN? Los dos. Ambos. Los dos. ¿Y saben por qué? Porque el ARN es una copia. Y cuando el ARN se copia, a eso le llaman transcripción. La transcripción cuando el ADN pasa a ser ARN. Y para ello se requiere una enzima. Esta enzima, que permite transcribir la información, ¿cómo se llama? Transcrito. Gracias, amigo. Se cumple lo que ayer les dije. Si no repasamos, si no meditamos, de nada sirve que estemos todos los días acá. ¿ADN polimerasa? Ya lo viste en el cuaderno, Víctor. Ya no vale. Ya pasó. Y no es ADN polimerasa, es ARN polimerasa. La transcripción lo hace la enzima ARN polimerasa. Lo primero que te vuelve es ARN HN. ¿Qué es HN? Heterogéneo nuclear. Heterogéneo nuclear. Heterogéneo nuclear. Y el heterogéneo nuclear tiene otro nombre. Precursor. Precursor. ARN precursor o también se le dice transcrito primario. Y ese tipo de ARN es un ARN inmaduro. Tiene que pasar por un proceso de maduración. Y en la maduración, en la maduración, debe hacerse el retiro, ¿de qué? De los intrones. 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 No te olvides que un gen tiene dos porciones. Intrones y exones. Intrones y exones. Y el heterogéneo nuclear tiene exones y tiene intrones. ¿Cuál de esas porciones tiene? ¿Cuál de esas porciones codifican proteínas? Exones. 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 No están seguros. Exones. La palabra exón es la parte del gen que se expresa. Hay que pensar un poquito. Se expresa en proteínas. Y los intrones no salen, se quedan adentro. Entonces, ese ARN tiene que madurar. Y la maduración es el retiro de intrones. Para eso necesito una enzima. Esa enzima se le llama tijera molecular. ¿Por qué le dan el nombre de tijera? Porque corta los intrones y luego pega los exones. Corta un intrón y pega exón. Ahora, si en el principio el HN tenía este tamaño, cuando le saca los intrones ya no tiene el mismo tamaño, se reduce. Este segmento que queda es un ARN maduro. Y hay cuatro tipos de ARN maduros. ¿Qué es este? ARN ribosómico. ARN ribosómico. Mensajero. 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 Traductor. Transferencia. Pues, todo el mundo se olvida del traductor. A pesar que tiene la T de traductor o ARN de transferencia. ARN de traductor, ARN de transferencia, ARN de transporte. ¿Por qué le llaman de transporte? Porque transporta los aminoácidos. ¿Por qué le llaman traductor? Porque traduce la información genética. ¿Qué es el ARN? ¿Qué es eso? Catalítico. 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 Y se llama catalítico porque cataliza la traducción. Comúnmente, ¿cómo le llamas a esto? Ribosima. 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 La ribosima también se le dice pectidil. Transferasa. Transferasa. La pectidil. Este es la pectidil transferasa o la ribosima. Este de acá, este de acá, trae, transporta aminoácidos. Trae los aminoácidos. Este mensajero, trae, la información genética del núcleo. Y este ribosoma es parte del ribosoma. Recuerden que un ribosoma tiene dos componentes. Tiene ARN ribosomal y también tiene proteínas. Estas proteínas se llaman riboforinas. Tiene más. Ribosima. Después copiamos. Próximo. Sáquela, sáquela, profe. Pues, no puedo sacarla del salón porque ya hace rato se hubiese ganado su salida. Por eso se olvidó porque no escuchan. Todos quieren copiar. ¿Hasta cuándo no es apropiado copiar? Copiar no me enseña. Escucho, pregunto, hablo, parlo, comparto. Una vez que ya lo hice, ahora lo copio yo solito. Incluso, ustedes saben, algunos saben que yo borro la pizarra. Pero no puedo borrarla porque hay gente nueva. Y eso de mandar fotos. Nunca lo vi en la foto. Por gusto. Son nueve cursos. ¿Cuántas fotos al día? ¿Qué? ¿Doscientas fotos? No te pases. Ahora sí llevo, ¿eh? Ya me hiciste olvidar lo que iba a decir. ¿En qué estado? Decía que el agne ribosomal es parte del ribosoma. Y el ribosoma tiene dos cosas. Tiene ARN ribosomal y tiene riboforinas. La riboforinasol protein. El mensajero saca la información genética del núcleo. Lo saca y lo lleva el citoplasma. El traductor trae los aminoácidos. Y el catalítico ribosoma permite la traducción. ¿Todos estos ARNs tienen exones, tienen intrones o tienen ambos? Son exones. Son exones. Son exones. Recuerda que en un principio el primer ARN tenía exón, intron, exón, intron. Luego le sacaron los intrones. Ahora solo queda exones. Ese gen que tiene solamente exones se llama cistrón. Y el cistrón es el gen codificador de primero ARNs y segundo proteínas. Cistrón. Concede cistrón. Cistrón. No te olvides. El primer producto de la transcripción es ARN heterogéneo nuclear. Por favor, tomen. El primer producto de la transcripción es el primer producto de la transcripción. No me olvides, si preguntan, un cistrón, un cistrón es un gen codificador. Caterin Palomino, ¿preguntas? No, profe, gracias. Gracias. María Cárdenas, ¿preguntas? Me vuelvo loco por vos, loco por vos. Daisy Rondón en San Miguel, ¿preguntas? No, profesor, todo bien. Gracias, señorita Rondón. Harold, Acosta, ¿preguntas? Profe, buenos días, todo claro, profe, todo claro. Harold, ¿estás bien? Sí, profe. Qué bueno, ánimo, ánimo, tu ánimo me contagia, Harold. Canta, canta una canción mientras tus compañeros copian. No, 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 no. Carlos Urrea, ¿preguntas? Todo claro, profe, todo claro. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Qué bueno. Gracias. Usted también me está bien. Un salgo arriba siempre. Milagrito Jaramillo. Creo que quiere que hable de lípidos. De grasa. Bueno, unos chicharrones, ¿qué te parece? Unos chorizos, parrieros. ¿Está bien? Brianna Silva. El libro en la primera pregunta. ¿Qué dice la pregunta? El cese de la actividad transcripcional es característico de la etapa S. Recuerda que la palabra transcripción es formar ARN. Y eso ocurre G1 y G2. La S, el cese. Milagros. Ah, que hable de lípidos. Ya pues, mira. Mantequilla. Torizos. Hot dogs. Chicharrones. Queso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedo borrar esa parte? ¿Puedo borrar esa parte? Arteada, ¿puedo borrar? Arteada. ¿Tu papá es de Trujillo? Es de Cajamarca. Cajamarca. Bueno, yo tengo unos parientes harteados. Pero son de Trujillo. Arteada Merino. Uno de mis primos, atleta, velocista, que en Trujillo fue el más rápido que corría en Trujillo. Uno de mis primos, atleta, velocista, que en Trujillo fue el más rápido que corría en Trujillo. Sí, somos familia. A ver, Nicole Saez, fotosíntesis. ¿Otra vez? ¿No pueden aprender fotosíntesis? No, ellos están bien. Sin embargo, tienen que teraliar la JULy. Sí, somos括 Zam�, vosotros pasamos. Gracias. Bien, vamos a hacer, vamos a repasar fotosíntesis de una manera breve, simplemente para que tú puedas responder en tu examen de admisión. Ahora, la clase que se hace es ya para que te ayude la universidad a entender más los procesos. Recuerden los que ya postularon, el caso de, no voy a decir el nombre de ahí, de Marcia para que no se moleste, de Camila, de Víctor, de Juan Diego, no voy a decir los nombres de ellos para que no se moleste. Bien, las preguntas que se hacen en fotosíntesis son sencillitas. Ocurre que a veces nosotros lo complicamos, ¿no? Para impresionar que sabemos mucho. Y ustedes pues creen que hay que decir todo el proceso. No, señor, miren, miren, la fotosíntesis. Yo no puedo hacer fotosíntesis porque no tengo los pigmentos fotorreceptores. Ahora, hay que tener cuidado porque en mi ojo hay un pigmento fotorreceptor, pero no hace fotosíntesis. Este pigmento. Este pigmento capta la luz solar y lo convierte en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica se va al cerebro y lo convierte en una imagen. Ese pigmento que está en tu ojo se llama rhodopsina. Y la rhodopsina se forma por la vitamina A. Habrán escuchado que una deficiencia de vitamina A provoca ceguera nocturna. Ese pigmento se va a formar si y solo si en la dieta exista vitamina A. Por lo tanto, ten cuidado con los pigmentos fotorreceptores. Pero si hablamos de plantas, el pigmento se llama clorofila, el más importante. ¿Y dónde se encuentra? En los cloroplastos. Y un cloroplasto tiene dos partes. Y la coven en el estroma. En el cloroplasto tiene una fase lumínica y en el estroma la fase ocorre. Creo que usted lo conoce eso ya bastante. ¿Qué otro nombre tiene la fase lumínica? Ciclo de Gil. Ciclo de Gil. Fotodependiente. Ya, fotodependiente o ciclo de Gil. ¿Qué libera esta fase? Libera oxígeno. ¿De dónde proviene? Fotólisis del agua. Fotólisis. Miren, miren. Decir fotólisis es correcto, pero es un nombre técnico. Fotólisis del agua. Si yo fuera catedrático, no pondría fotólisis. Muy sofisticado. Porque tu hermanito no lo entendería. Entonces, si fuera tu hermanito de primaria, le diría, ¿sabes que la plantita bota oxígeno? Y tu hermanito dice sí. ¿Y de dónde viene el oxígeno? ¿Tú qué le dices? ¿De la fotólisis? No te va a entender. ¿Qué le podrías decir? De la molécula del agua. De la molécula del agua. Supongamos que tú eres el profesor, yo soy tu hermanito chiquito. De la molécula del agua. De la molécula del agua. ¿Y qué pasó con el agua? Se rompió. ¿Se rompió? ¿Se rompió? ¿Se rompió? Pero supongamos que se llegan a preguntar. Se fue el oxígeno. ¿Y el hidrógeno? ¿Qué pasó? ¿Se rompió el NAC? Se fue con los NAC. Se fue con los NAC. ¿Y a dónde se fue? A formar NAC. ¿A fumar? ¿Cómo que a fumar? Formar, formar. ¿A formar agua? No, no, no. ¿Cómo se fue a formar agua? A formar NAC. Se fue con el NAC y se convierte en NAC. ¿Pero a dónde lo lleva? A la fase oscura. A la fase oscura. Ahora sí ya lo complicaste a tu hermanito. Porque ahora le he dicho la fase oscura. ¿Y eso se da en la noche? No. Entonces no le digas la fase oscura. Porque lo vas a confundir. Se dan cuenta que enseñar es un arte. Y recuerde cuando tú enseñes, porque de hecho lo vas a hacer a tus hermanitos, a tu compañero de universidad, quizás a tus padres, o quizás te dediques a la docencia. El enseñar es un arte. Y siempre haz lo más simple. Que lo complicado, conviértelo en simple. ¿Para qué cómo? ¿Para qué cómo? ¿Para engordar? No comes para engordar, ¿verdad? ¿Para qué comes? Para obtener energía. Eso, para eso comes. ¿Y debo comer un montón? No, no, no debo comer un montón. Debes comer lo necesario. Y las grasas, ¿para qué sirven? ¿Para engordar? Bueno, también te ayudan a engordar, pero las grasas están ahí para formar principalmente mis tejidos. Las membranas. Porque todos recuerdan que las membranas celulares están impregnadas de qué? Lípidos. Fosfolípidos. Fosfolípidos. Muy bien. Y los fosfolípidos, se le dicen moléculas anfipáticas. ¿Por qué razón? Porque tienen dos... Lado polar y intrapolar. Lado polar y lado ocáretipolar. ¿Cuál es el lado apolar? ¿El alcohol o los ácidos grasos? ¿El apolar son los ácidos grasos? Ácidos grasos. Muy bien, señor Urrea. Los ácidos grasos son la parte apolar. Y apolar significa hidro... Hidrofóbica. Hidrofóbica. ¿Cómo se llama el alcohol que forma los lípidos? ¿Qué tipo de alcohol es? Glicerina. Glicerol o glicerina. Glicerina. Muy bien, glicerina. Aunque comúnmente le dices glicerol. Pero mejor dile propanotriol. Nunca el examen ha puesto propanotriol. Porque es un nombre técnico. Un nombre muy difícil. Propanotriol. Bueno, triol tres alcoholes. ¿No? Eso es fácil. Pero mejor el catedrático dice glicerol. Otro dice alcohol. Entonces, no te olvides. El examen siempre es fácil. Hay que enfocarlo. Fase lumínica, nivel de oxígeno, proviene del agua. ¿Qué produce? Produce. Lachia. ¿Qué produce? Lachia. Ya tú sabes que ese hidrógeno viene del agua. Cuando el agua se disoció. Como dijeron por ahí, cuando el agua se rompió. Y ese nombre técnico se dice fotolisis. ¿Quién provoca la fotolisis? ¿Virus solar? ¿Quién provoca la fotolisis? Fotosistema 2. La proteína Z. Pamela, no dudes. La proteína Z provoca la fotolisis. Y la proteína Z pertenece al fotosistema 2. Una consulta. ¿Cuántos ATP son? 18. ¿Y cuántos NAP? 12. 12. De estos son 18. Y de estos son 12. Fácil. Estrógen más fácil. ¿Qué incorporo? ¿CO2? ATP. De los tres elementos necesarios para hacer el fase oscura. La fase lumínica por todos. ¿Cuál es el producto acá? Glucosa. Salud, glucosa, nutrientes. Por lo tanto, el producto principal, principal de la glucosa, de la fotosíntesis, es la glucosa. Y el subproducto puede ser ADP y NAD oxidado. Y otro tipo de subproducto es el oxígeno. Recuerda que la planta ha liberado el oxígeno como consecuencia de la disociación del agua. Ahora, lo que la planta quiere no es el oxígeno. Lo que la planta desea es el hidrógeno. ¿Para qué desea el hidrógeno? Para formar glucosa. Pero alguien dirá, pero la glucosa también tiene oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene la glucosa? Seis. Entonces la pregunta es, si el oxígeno del agua se va, ¿quién aportó el oxígeno para formar glucosa? CO2. CO2. Eso sí, no se te olvide, ¿no? El CO2, dióxido de carbono, aporta carbono y oxígeno para formar glucosa. Ahora bien, algunas preguntas que hizo Lagraria con respecto a fotosíntesis. Voy a acordarme una. ¿Qué productos de la fase lumínica se emplean en la fase oscura, durante la fotosíntesis? Es lo de mí. A TPE y NAD. A TPE y NAD. A TPE y NAD. Otra pregunta. ¿Cuál es el producto principal de la fotosíntesis? Glucosa. Glucosa. Otra pregunta. ¿Cuáles son productos intermedios de la fotosíntesis? De peinach. De peinach. Te das cuenta que en ningún momento el examen ha dicho que el producto sea oxígeno, porque el oxígeno no es producto. El oxígeno simplemente quedó libre porque el agua se disoció y como es un gas, recuerda que la planta a nivel de las hojas tiene unos huequitos. ¿Cómo se llaman esos huequitos? Es troma. Es troma. Toma. Es toma. No es troma. Es toma. Es troma. Es otra cosa. Y eso, huequitos, permite la liberación del oxígeno. Otra pregunta. El último examen de la agraria, ¿no? Nuevamente repitió. ¿Qué producto de la fase lumínica se emplea en la fase oscura? A TPE. A TPE y NAD. Eso lo ha preguntado como tres veces, señor. Otra pregunta. Dice, ¿en qué parte del cloroplasto se localizan las enzimas para formar glucosa? ¿En qué parte del cloroplasto? El cloroplasto es troma. Es troma. Es troma. Esas son tonterías que nosotros decimos para perder tiempo. Ahora, pero como algunos de ustedes ya lo escucharon, ya lo hicieron, o lo escucharon en otra academia, entonces ustedes preguntan, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Eso por gusto? Por eso los repasitos son para que ustedes su examen en misión. Las clases ya son otras cosas. Las clases para afianzar tu conocimiento. Que te dé la base. ¿Por qué? Ahora, otra cosa. Ese NAD está fosforilado, miren. Pero en la respiración, el NAD no tiene fósforo. O sea, debes tener cuidado con eso también. Me pueden poner NAD, pero sin fósforo. Eso no es de la fotosíntesis. Acá no tiene fósforo. Ese interviene en la respiración. Pero el que tiene fósforo, interviene en la fotosíntesis. Un detalle que debes tenerlo presente para el examen. Porque el examen de la GRADE dijo, no produce la fase lumínica. Y puso, sí, nada. ¿Produce el H? Esos detallitos son los que tú debes tener en cuenta. Y para tener en cuenta los detalles se requiere mirar bien. Mirar bien. Ahora, ¿qué organismos pueden hacer fotosíntesis? De hecho, las plantas. ¿Quién más? Las algas. Las algas. Las algas. Y las cianobacterias. No te olvides que las cianobacterias son bacterias. Es decir, son prokaryotas. Pero los prokaryotas no tienen cloroplasto. Entonces, ¿dónde una cianobacteria tiene su pigmento? Mesosoma. En el mesosoma. Lateral. Ahí en el mesosoma. Recuerden que el mesosoma es una invaginación membranosa. Igual, igual a la cresta mitocondrial. Igual en forma. En una cianobacteria. Aquí adentro, aquí adentro. Están las laminillas. Y la cueva. Y la cueva. No dice tilacoides. Los tilacoides son para las algas y para las plantas. Para las cianobacterias se llaman laminillas tilacoidales. Adentro de esas laminillas. Están las clorofilas bacterianas. Y esas laminillas se encuentran en el mesosoma. Pero recuerda. Eso es para las cianobacterias. Las algas y las plantas sí tienen cloroplastos. Así que por ahí también puede haber una pregunta. La fotosíntesis a nivel de cianobacterias, ¿dónde se realiza? ¿Y qué es el mesosoma? La membrana interna. O sea, es una membrana. Apúntenlo. Apúntenlo. Ahora sí apúntenlo. Gracias. 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 Recién apareces. ¿Por qué tan tarde? ¿Estás bien? Sí, profe. Sino que estaba arreglando algunas cosas antes. Ah, bueno. Siempre en la casa hay mucho que hacer, ¿no? Ahora que estoy metido me doy cuenta que las esposas trabajan más que los esposos. No tanto, pero también trabajo y estudio. Ah, ¿tú también trabajas, Helen? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás tomando la vitamina? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y en qué trabajas, Helen? Ah, este, estoy emprendiendo una línea de ropa. Sí. Ah, ya. ¿Para mujer, para varón o para todos? Para mujer. Bueno, parece que eso es ahora la idea de muchos, ¿no? Sí, al inicio comencé con pijamas para varón, para niños, para mujeres. Ah, ya. Supongo estás en internet. Sí, todo es ventas por internet. ¿Delivery? Sí. Ah, bueno, mira. Hace poco pedimos, pedimos también por internet, pero no sabemos tú. ¿Y cómo lo buscamos? ¿Qué? No lo escucho bien. Si queremos pedir por internet pijamas, ¿cómo lo buscamos en internet? ¿Con tu nombre? Ah, sí. En Facebook me puedes localizar con mi nombre. Ah, ya. Entonces, que vendan muchos pijamas. Ya saben todos, si quieren pijamas, por favor pueden pedir a Helen Ceballos. Pijamas polares, pijamas. Micropolares. ¿De qué? Micropolares y afraneladas. Ahí está. Micropolares afraneladas. Y también tiene piel de llama. Para los más friolentos. Así que ya pueden hacer sus pedidos. Precios de oferta. Así que apunten, chicos. Víctor, a ti que te falta pijamas, creo. Apunta. Tipo frazada tigre. Ah, está. Ay, ay, ay. Mira. Bueno, ya tú le pides a Helen, pues. Helen, ¿por qué no aprovechas y pones ahí tus pedidos al tal sitio? De repente, una compañera te compra, pues. Claro, no hay problema. Vilma dice que va a comprar. Muy bien, Vilma. Cualquier cosa, escríbanme. Muy bien. Ven, aprovechen, chicos. Qué bueno poder ayudar a una compañera que está tratando de salir adelante. Y bueno, todos, todos ustedes pueden hacer maneras de aportar para ayudar a la casa, ¿no? Y también para tus estudios. Buena idea de Helen, te felicito, Helen. Espero que vendan muchas piamas. Ahí dice que Selma quiere de tigres, joggers. Ah, su macho. ¿Qué cosa es joggers? Eso sí no conozco. Sí, sí tengo joggers disponibles. Cualquier consulta me dicen. ¿Qué cosa es joggers, ah? No, son buzos. Son buzos. Son buzos, este, afrenelados y enchitos. ¿Y por qué no dice buzos? Lo hace más difícil, joggers. No, es que así es el modelo. Ángel. Ahí, ¿ves? Alisson, acá no quiere tres pares, dice. Muy bien, Alisson. Uy, ay, ay. Cuatro, cuatro, cuatro. Uy. Ya lo, ya, ya lo hizo caer a la amarra, pues. Qué colores. Uy, ay, ay. Alisson. Este, perdón, Helen. Comisión, ¿eh? Digamos. Por si acaso. Un veinte. Un veinte. Un veinte. Bien, chicos, gracias. No te preocupes, Helen. Ah, ya. Cualquier. Me están preguntando dónde me encuentran. Cualquier cosa, me escriben a mi Facebook. Me buscan como Helen Ceballos, Gonzalo, y me escriben. Qué bueno, muchachos. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Si esto ayuda para que tú te ayudes. Muchas gracias, profesor, por prestarme este ratito. En realidad, a quien hay que pedir, dar las gracias siempre, le digo a todos, es a Dios. Cualquier cosa que tengamos, es porque Dios nos permite tenerlo. Y si podemos ayudar de esta manera, les agradezco a todos, aunque no compren nada porque seguro pura finta son. Pero si van a comprar, háganlo. Si no necesitan, colaboren con una compañera. Helen lo necesita porque, recuerden que está en tratamiento. Yo también necesito, pero felizmente mi esposa me ayuda. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios, lo que necesitamos. Y gracias a Dios, lo que necesitamos. ¿Puedo borrar? Nos queda cinco minutos. Y gracias a Dios. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Biocenosis y biotipo. Ah, ya. La biocenosis y el biotipo, juntos, eso se llama ecosistema. Bueno, el tema, el tema de ecología ya es al final, ¿no? Es el último tema del prospecto. Eso, pero lo que tú preguntas es ecología. Kimberly, ¿cuántos yogures vas a pedir? Kimberly, sé de magia, creo No te escuchamos, Kimberly Voy a ver primero ¿Vas a ver que está sierra? Está sierra, pobre siquiera Cuando veas ¿Vas a ver? Te vamos a enseñar un modelo Bueno, no tengo los modelos ¿Qué te van a enseñar? Rojo, marido, celeste, animal, azul, patito, lo que quieras Muchachos, nos queda solamente Voy a ver la hora mundial Me queda cuatro minutos Voy a hacer preguntas a ver si puedo responder ¿Qué es primero? ¿Masticación o deglución? Masticación 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 ¿Qué se forma antes? ¿Quimo o kilo? Quimo, quimo, quimo ¿Qué absorbe el cuerpo? ¿Quimo o kilo? Quilo ¿En qué parte del tubo digestivo? Intestino delgado Intestino delgado Intestino delgado Por ahí han mencionado El intestino delgado tiene tres porciones Duodeno, yeyuno, hilo ¿Correcto? Es en la porción de yeyuno, hilo Donde se absorbe todo Y también hemos dicho que hay dos vías de transporte Es la vía sanguínea Y la otra la vía Linfática ¿Cuál es la más importante? ¿Sanguínea o linfática? Sanguínea Sanguínea Recuerden que la linfa A diferencia de la sangre No tiene, ¿qué cosa? Glóbulos rojos Glóbulos rojos Glóbulos rojos Esa es la diferencia, muchachos En tu cuerpo tienes vía sanguínea Y vía linfática La linfática, linfa, no tiene glóbulos rojos Pero sí tiene abundantes glóbulos blancos Especialmente linfocitos Entonces tengo vasos linfáticos Así como tenemos vasos sanguíneos También tenemos vasos linfáticos Miren, de repente alguno por primera vez se escucha eso Finalmente ¿Qué hace la enzima ADN polimerasa 2? Corrige errores Corrige errores Los errores que podría darse durante la transcripción ¿Qué tipo, qué porción del gen se codifica? ¿Exon o intron? Exon Exon Dime un tipo de ARN maduro ARN ARN, traductor Catalítico Ya, sabemos que hay cuatro De los cuatro, ¿cuál trae aminoácidos al ribosome? Traductor El transporte El transporte, el traductor Llamado también de transferencia Muy bien Y el que se comporta como una enzima, ¿cuál es? Catalítico Catalítico ¿No tiene nombre, pues? Ribosil-transferasa Pectidil-transferasa Pectidil-transferasa Finalmente La fotosíntesis ¿Por qué no lo puede hacer un hongo? Voy a bajarlo un poquito más Pero no tiene pigmento fotón de sintético Tiene pigmento Aunque tú tienes un pigmento en el ojito ¿Se acuerdan cómo se llama ese pigmento? Rodoxina 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 Que se forma gracias a qué vitamina? Vitamina A Vitamina Y la vitamina A se encuentra abundantemente En las verduras y frutas de color Amarillo, anaranjado y rojo Principalmente el anaranjado Y los anaranjados tienen beta-carotenos Los beta-carotenos son precursores de la vitamina A Por ejemplo, una zanahoria Un mango Una naranja Una mandarina Contienen beta-carotenos Cuando yo me como esos beta-carotenos Mi cuerpo lo convierte en vitamina A Y permite formar el pigmento visual Que ustedes bien han dicho Rodoxina Muy bien chicos Muchas gracias No tenemos más tiempo Vayan a tomar su desayuno Su segundo desayuno Y espero que colaboren con Los joggers Muy bien muchachos Buenos días Nos vemos mañana Si Dios lo permite Gracias profesor Chao a todos Gracias profe Y traigan preguntas Chao chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video